Este año, o sea, el año de la consolidación, Guanajuato participa siendo dentro de la región centro-occidente como la región más importante en la producción pecuaria nacional, como en otros cinco estados. Guanajuato tiene una gran actividad pecuaria, dado que nosotros ocupamos actualmente pues en la producción de carne de cerdo, el tercer productor nacional, en pollo, en huevo, como es el tipo. El productor nacional, en leche, también estamos en Quito, el productor nacional, en leche de cabra, somos el tercer productor nacional, actualmente leche de bovinos, producimos cerca de 800 mil litros diarios de leche. Entonces, somos un estado que somos muy fuertes en producción pecuaria. Y esas ventanas, como la espigua, donde nos dan la oportunidad a nuestros ganaderos, tener acceso a la mejor genética, ellos pueden comprar cimentales de otros estados donde está la genética obsédico más. Entonces, para nosotros es una gran ventaja que nuestros ganaderos asisten a la resistencia, porque van a tener acceso no solamente a las conferencias para actualizarse, sino también tener el acceso a la mejor genética que hay en México. Gracias. Y, pues...